Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jube Hernández aquí desde Sole City, Utah. Estoy con Brad en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Brad? Bien, bien. ¿Cómo andas, Jube? Muchísimas gracias por este buen tiempo para dedicar el tiempo para esta charla porque la verdad que sé que vos usamos en, sobre todo en el rubro de gastronomía en Utah, vos y Omar, y la verdad que veo que están haciendo grandes cosas y están ayudando un montón a los restauranteros en toda la comunidad. Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos con la crisis del coronavirus, pues necesitamos echarnos la mano, darnos la mano y ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y dime, me escribiste en el chat de Facebook una situación. ¿Qué es lo que, cómo te puede ayudar? Bueno, yo quiero saber primero qué significa, o sea, qué significa, o sea, si tuvieras vos definir qué es gestión de reputación para restaurantes y qué podrían hacer en términos de estrategia de marketing de los restauranteros para no solo mantener su reputación, pero cómo podrían hacer para acercarse a sus clientes y seguir generando nuevos clientes en esta época, bueno, que estamos todos sufriendo a nivel global de esto, de este peste. La verdad que están teniendo una reputación muy fuerte para los restaurantes, no solamente para el rubro de gastronomía, pero para varios rubros, sobre todo para los cruceros y las aerolíneas y varias otras industrias. No, pero ya sé que, bueno, las reseñas, sobre todo en la página de reseñas, por ejemplo en Google, en Triple Bias, en Yelp, o sea, los restaurantes de los dueños o los, por ejemplo, un staff tiene que estar presentes online. Y, por ejemplo, algunos restaurantes no están comunicándose de forma adecuada a sus clientes, pero ¿qué más podrían hacer los restaurantes, además de ofrecer pedidos online o delivery? ¿Qué más podrían hacer? Mira, esta respuesta tiene varios matices y lo que se me viene a la cabeza, primero que nada, es cómo se pueden acercar los restauranteros a su público objetivo, precisamente con social media, haciendo videos, haciendo ofertas, un dos por uno, etcétera, ¿no? Esa es una. Ahora, lo que me parece que te preocupa más, de acuerdo a lo que acabo de escuchar, es cómo puedes tú explicar lo que es reputation marketing, no, reputation management. Managing, sí, sí, sí. Exactamente. Esas son dos cosas totalmente diferentes que van de la mano. Marketing y reputation management, o manejo de reputación. Bien. Bueno, lo que tú puedes hacer es enfocarte, por el momento, enfocarte en una sola plataforma, ya sea Google, ya sea YEP, ya sea TripAdvisor, ya sea otra de las plataformas que se utilizan para dejar reviews, o ¿cómo se dice en español ahí en Argentina, perdón? Reviews. Reviews, reseñas. Reseñas, exactamente. Y eso es, dedícate en una. Dos, cuando mucho, ¿sí? Porque si no, vas a estar trabajando demasiado para un solo cliente, y luego no vas a tener este tiempo para multiplicar esos servicios, ¿sí? Entonces, tú necesitas empezar a hacer un sistema paso a paso que puedas seguir cada vez que tienes un cliente y decirle, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a suceder a los tres meses, y esto es lo que va a suceder a los seis meses. Ahora, ¿cómo puedes tú capturar reseñas positivas? Hay una, puedes, estás familiar, sí sabes acerca de lo que son los chatbots, ¿no? O los robots de messaging, ¿correcto? Ok, perfecto. Entonces, con los robots de Messenger, una vez que tú te das cuenta que una persona fue con un cupón a un restaurante, porque lo puedes hacer, puedes rastrear todo eso, unas dos o tres horas después de que el cliente visitó este restaurante, les puedes preguntar por medio de Messenger, a, hey, ¿qué tal, cómo te, qué te pareció esta, tu experiencia o tu comida o el restaurante donde fuiste? Notamos que utilizaste este cupón, ¿qué te pareció? Y en el momento te dicen, ¿sabes qué? No me gustó mucho la comida, perfecto. En ese momento tú haces un, le avisas por medio del chatbot o el robot de Messenger a el gerente del restaurante o al dueño del restaurante, diciéndoles la situación, hey, hay una persona que no está muy contenta con tu servicio, con tu comida, habla con él, ¿sí? Esa es una, ¿sí? Pero si dicen, ¿sabes qué? Me encantó, estuvo muy bien, el servicio es muy atento, el mesero o el camarero fue muy, muy bueno, me guió en cuanto a mis elecciones. Entonces, le puedes preguntar ahí mismo y desde el robot de Messenger, ok, te agradecería que nos dieras una reseña en Google o una reseña o un review en TripAdvisor o Yale. Esa es una. Ahora, este, la otra manera como puedes hacerlo, hay un, y hay muchas herramientas como puedes hacerlo, ¿no? Esta es una solamente. Yo utilizo otra plataforma aparte de los chatbots que les llega a ellos un mensaje de texto o SMS haciéndole las mismas preguntas o también les puede llegar un email de esa manera. Pero tú sabes que los emails casi nunca los vemos o los vemos tres, cuatro, cinco días después. Entonces, SMS y Messenger son claves para el reputation management. Bien, bien. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona? Es, por ejemplo, si yo como restaurantero, si no tengo, si no estoy utilizando los mensajes de texto, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo funciona? ¿Cómo hago para establecer los servicios? Una credibilidad, credibilidad. Sí, 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 claro. Pero SMS, o sea, ¿cómo puedo hacer para mandar mensajes de texto? ¿Por qué no? ¿Cómo funciona? Sí, mira, disculpa. Estoy tan acostumbrado a hacer las cosas aquí en Estados Unidos que tenemos muchísimas más herramientas, me imagino, que también se pueden utilizar allá en Buenos Aires, Argentina. Sí. Si un restaurantero no está dispuesto a utilizar la tecnología ahora en estos tiempos modernos, entonces no hay mucho que hacer. Solamente estar al tanto de los comentarios que se generan en social media, en los medios sociales, en Facebook, Google, Instagram, Yelp, etcétera, y hacerlo manualmente. Solamente que para cuando hay un comentario malo, ya está en el internet, y entonces ahí es donde uno puede contestar y empezar lo que es Reputation Management, ¿sí? A minorar el daño, digamos. ¿Cómo se dice en inglés? Reputation Management. No, perdón. Bueno, sigamos hablando acerca de eso porque no quiero hacerte perder mucho tiempo. Entonces, si las personas no están dispuestas o no pueden o no quieren utilizar la tecnología, esa es la manera como se va a tener que hacer manualmente. ¿Sí? ¿Sí contesta eso a tu pregunta? Claro, porque puede ser como muy engorroso o puede ser muy tedioso, por ejemplo, hacerlo manualmente. Por ejemplo, contestando al cliente un mensaje puede ser mucho tiempo y vos como dueño no en ese tiempo, entonces tendrías que compartir esa tarea, o sea, tendrías que contratar un community manager o... Sí, un social media manager. Claro, claro. Un cliente social media. Sí, sí, y eso es lo que yo te iba a comentar. O sea, cuando el dueño del restaurante le preocupa eso, no es que tenga un problema de manejo de las redes sociales. Tiene un problema interno. O su comida no es buena, o su comida no es bueno, o su restaurante no tiene buen ambiente, o no hace sentir bien a la gente en ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas, muchas formas cómo se pueden solventar estos problemas, pero si es constante, entonces no es un problema de reputation or social media management, o manejo de las redes sociales, perdón, es un problema interno. Entonces, hay que arreglar el problema interno antes que empezar a pensar en social reputation management, o manejo de la reputación, perdón, para mantenerlo todo en español. Sí, entonces, algo ideal que yo siempre les recomiendo a mis clientes es, si vas a tener a alguien que te maneje las redes sociales, que sea alguien interno. ¿Por qué? Porque si no, estas, porque estas personas que están trabajando en el restaurante día con día saben lo que está sucediendo. Entonces, una persona que está, que es una agencia, digamos, ¿no? Sí. No está en el restaurante. Y si hay algún problema en algún momento, ¿sí? O alguna queja en algún momento, es lo que tienen a ser las agencias. Entonces, es de, oh, ok, perfecto, te voy a dar tu comida gratis, o te voy a dar tu, este, te voy a hacer un descuento o algo así por el estilo. Que está bien hasta cierto punto, pero esas son pérdidas para el restaurante o para el dueño. Entonces, si tenemos a alguien que está internamente trabajando con eso, lo pueden manejar desde ahí y podrían quizá ofrecer el mismo descuento o la misma solución, pero internamente de manera que no haya tantas pérdidas para el restaurante. ¿Me explico? Bueno, aparte, para una agencia, es, es este, que lo, como lo eres tú, es un poco difícil poder multiplicar el, el hecho de los procesos de, de manejo de redes sociales. Por eso es de que nosotros trabajamos con los, con los gerentes de las redes sociales de los restaurantes. Nosotros como agencia trabajamos junto con ellos, ¿sí? Para, este, para obtener los resultados que nosotros queremos. Exacto. Bien, bien. ¿Y qué tal, bueno, y qué recomendar que, en este momento de coronavirus, o sea, qué, 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 qué pueden hacer los restaurantes porque están, están viendo una caída de sus ventas, están, la verdad que, eh, están sufriendo mucho. ¿Qué puede, qué, qué, cuáles son diferentes tácticas que ellos podrían implementar? Mira, por ejemplo, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, eh, ahora, ¿están cerrados los restaurantes allá en, en Buenos Aires? No, 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 ¿están abiertos y están ofreciendo, están ofreciendo delivery y todo eso? Pero la gente no está, la gente, si en este momento, claro, estamos, estamos haciendo como un lockdown, ¿viste? El presidente habló ayer, que a partir de, creo, de las doce, eh, medianoche, que no, eh, dos semanas, creo que tienes que estar en la, en tu casa, en cuarentena, y solamente, eh, solamente puedes salir, eh, si, bueno, o si tienes que comprar algo muy importante, o, eh, no sé, algo básico, pero no puedes andar, eh, este, caminando por la calle, por ejemplo, a partir de, eh, dos horas. Uh-huh. Estamos todos en cuarentena, ¿viste? Sí, ya veo. Ok. Es un bajón, es un bajón, ¿viste? Pero... Sí, claro, claro, claro. Eh, más allá es mucho peor, ya sé que en Estados Unidos es mucho peor, y los restaurantes están, no están, están ofreciendo delivery o, digo, sonar. Sí, estamos, este, ofreciendo delivery o entregas a domicilio, o que la gente venga y recoja la comida en el restaurante, pero hay algo muy importante que, que, este, que yo creo que se debe de poner mucha atención, y eso es lo que nosotros conocemos aquí en Estados Unidos como social distancing, la distancia social ahorita, que es como dos metros más o menos, puedes salir, puedes ir al parque, puedes ir a caminar tu perro, puedes ir a recoger tu comida, los restaurantes, pero no te acerques a nadie a más de, más cerca de dos metros. Ahora, ¿qué es lo que pueden, qué es lo que estamos haciendo nosotros como agencia a, recomendando a los dueños de restaurantes, y lo que yo he estado viendo? Por ejemplo, ahorita en la mañana, yo acabo de ver que dos restaurantes, dos o tres restaurantes se juntaron e hicieron un paquete para vender todos juntos, un paquete solamente para, para vender. Eso está bien, pero no sé cómo vaya a funcionar logísticamente, primero que nada, y segundo, no sé si vaya a ser este conveniente para, para los restaurantes. No podemos saber, pero bueno, esa es una idea, ¿no? La otra idea es empezar a promover paquetes para familias, ¿sí? Paquetes para familias, empezar a promover cosas, digo, platillos de tu, de tu, de tu menú que sean muy fáciles para calentar en la casa, como por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las Buffalo Wings, alitas de pollo, ¿sí? O por ejemplo, barbecue racks, o otra cosa que yo le recomendé a otro restaurante que es un restaurante mexicano y que vende muchos tacos, o también esto podría aplicar para un restaurante que solamente vende tacos, es promueve un paquete que, en el cual tú le das todos los ingredientes y la carne haya cocinada a la gente, lo vienen, lo recogen y ellos hacen sus propios tacos en la casa. ¿Lo explico? Entonces, este, hacer ese tipo de recomendaciones, perdón, hacer ese tipo de recomendaciones, otra cosa que yo le recomiendo mucho, muchísimo a los, a los restauranteros es empiecen a hacer Facebook Live videos, videos de Facebook Live, en el cual ustedes pueden estar, no necesariamente estar hablando acerca del restaurante, el 100%, sino pueden estar hablar, empezar hablando de qué es lo que están haciendo para asegurarse de que el coronavirus no se disperse, qué es lo que están, se están cambiando de guantes todo el tiempo, no sé si se utilizan allá en Buenos Aires los guantes de vinilo, ¿sí? Entonces, a cada rato nos estamos cambiando, a cada rato estamos, ¿cómo se dice? Sanitizando, ¿cómo se dice? Sanitizando nuestras manos? Sí, sanitizando, oh, sí, higienizando, higienizando, claro. Ajá, higienizando nuestras manos, nos estamos lavando las manos cada 10 minutos o cada hora y estas son las instalaciones, miren, están limpias, lo estamos higienizando también. So, de esa manera la gente se va a dar cuenta y les va a dar más confianza para que ordenen a tu restaurante, los restaurantes de pizza, ¿sí? Ahora más que nada, ¿sí? Implementar el dos por uno, ¿sí? Para ayudar a la población primero que nada, pero segundo, para mantener las puertas abiertas, porque aquí al menos en Estados Unidos, dos semanas sin negocio es que ya van a cerrar, ¿sí? No se puede. Claro, sí, sobre todo, claro, yo tengo que preguntar, o sea, para los restaurantes más chicos, o sea, los locales, por ejemplo, es muy, la verdad que me preocupa, me preocupa, ¿sí? Porque, ¿cómo podrían, por ejemplo, ellos podrían aprovechar, invertir en Facebook Ads, por ejemplo, comunitar a la gente en la zona, o hacer como, no, es difícil, como ferias, hacer, adentro, o vender, no, es muy difícil para un restaurante, como un restaurante chico. ¿Hacer, hacer este, Facebook Ads? Sí, sí, ¿qué, qué, 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 qué pensás vos como, ¿qué, qué, qué, qué pueden hacer los restaurantes, eh, de Mom & Pop, viste, los restaurantes familiares, ¿no? Muy, muy buena pregunta, mira, este, los restaurantes pequeños, ahora más que nunca, y cualquier otro negocio, deberían de estar haciendo anuncios, ya sea en Instagram, Facebook, donde sea que ellos prefieran, ¿por qué? Porque lo que sucede en una crisis como, como ahora, todo mundo se retracta, entonces, si tú tienes la posibilidad de gastarte un dólar al día, tres dólares al día, ¿sí? En estar presente en la mente de la gente todo el tiempo, hazlo, ¿por qué? Porque cuando todo esto se regularice, la gente te va a tener más en cuenta, entonces, ahorita es el momento de, de seguir haciendo publicidad para tu restaurante, no te retractes, no tengas miedo, esto va a pasar, es difícil, la verdad que es muy, muy difícil, muy extenuante, muy estresante, pero va a pasar, o sea, yo en lo personal estoy estresado, estoy cansado, estoy de lo que tú quieras, pero sigo trabajando, sigo estando presente en la mente de las personas, ya sea con, haciendo un Facebook Live Video, haciendo esto, haciendo aquello, ofreciéndole la ayuda a la gente, a los restauranteros, restauranteros casi gratis, o este, por ejemplo, si estoy cobrando 500 dólares a un mom and pop shop, ahorita no te voy a cobrar 500 dólares, te voy a cobrar 200 dólares al mes, ¿me explico? Pero sabes que lo que, en lo que no puedo negociar es en tus anuncios de Facebook, porque eso no me lo pagas a mí, se lo pagas a Facebook, o se lo pagas a Google, ¿sí? Eso es súper, súper importante, que no dejen de hacerlo, siquiera un dólar al día, pero bueno, tú como agencia le puedes decir a la gente, o a los restauranteros, sabes que te voy a, te voy a hacer tus anuncios de Facebook, no te voy a cobrar mucho, te voy a cobrar lo esencial, pero cuando esto se regularice, te voy a cobrar lo normal, ¿sí? O quizá no, gradualmente vamos a ir subiendo el precio hasta lo normal para poderte ayudar, pero tú como agencia puedes empezar a hacer los anuncios de Facebook de una a cinco millas a la redonda, o sea, de entre dos a ocho kilómetros a la redonda, en un diámetro así, pero aquí viene el, el, la, el pero, digamos, se lo tienes, le tienes, te tienes que dirigir a las personas que ya conocen el restaurante, ese es uno, ese sería un anuncio, ¿sí? Específicamente a las personas que ya se han, han interactuado con la página, o han visto un video, o han hecho algo con la página del restaurante, ¿sí? Y eso, y tú puedes crear audiencias en Facebook, ¿correcto? ¿Estás familiarizado con eso? Sí, sí, sí. Ajá. Como lookalike, no sé cómo se dice, como lookalike o alguien de públicos, este... Audiencias, públicos objetivos o públicos, audiencias públicas, algo así. Sí, entonces puedes hacer ese público de la gente que ha interactuado con la, con la página, con los videos, con, o ha mandado un mensaje, y a esas personas les mandas un, un, un anuncio. Ahora, pues, de esas, de esa, de ese público que creaste, puedes hacer un lookalike audience, ¿sí? Que te va a dar mucha más, más gente, pero le vas a poner el filtro de ocho kilómetros a la redonda. Para que no se lo enseñe a todo el mundo en Argentina, ¿me explico? Entonces, uno, un anuncio a las personas que ya conocen el, el, el negocio, y otro, anuncio, separado, a las personas de lookalike audience, con un filtro de ocho kilómetros a la redonda, digamos, ocho o diez kilómetros. ¿Sí me explico con eso? Sí, muy bien. Parece ser que, este, que estás pensando cómo lo voy a hacer y todo eso. Si tienes preguntas al respecto, nos podemos, este, conectar de esa misma manera, y te enseño exactamente cómo lo, cómo lo hacemos. Claro, pero no, perfecto, perfecto, pero, eh, bien, bien, a ver, eh, ¿qué te iba a preguntar? Ah, bueno, ¿y qué más? Entonces, ah, ¿y qué más, por ejemplo, podría hacer? O sea, ¿qué están haciendo, qué están haciendo tus clientes ahora? Ah, precisamente, todo esto que, que, que hemos estado hablando. Aparte, ah, estamos, ah, con el mensaje de ofrecer un dos por uno, para que la gente, cuando dicen, sí, yo quiero un dos por uno, por medio de Facebook Messenger Bot, un robot de Facebook Messenger, capturo su información, ¿sí? Y, este, y me aseguro que, que vayan o utilicen ese, ese cupón de un dos por uno, ¿sí? Ah, pero ya estoy haciendo una base de datos, estoy acrecentando la base de datos de mis clientes. ¿Para qué? Para que cuando todo esto se regularice, e incluso antes, todavía les podamos mandar más ofertas a esta base de datos. Eso es lo que, eso es lo que yo estoy haciendo por el momento. Y, este, pues, la gente ahorita está encerrada, quieren volver a la normalidad, entonces, están pidiendo, no te puedo decir que, que estamos súper, súper, súper ocupados, pero la gente está empezando a pedir más para llevar, más para ir a recoger la comida. Claro, claro, claro. Entonces, otra cosa para, para considerar acerca de, de la distancia social, distanciamiento social, perdón, es que si alguien va a recoger la comida a tu restaurante, asegúrate de que estés bien higienizado, primero que nada. Segundo que nada, si hay manera de poner la comida en la parte de atrás del, del, del auto, para no acercarte mucho a la persona, estaría muchísimo mejor. Por ejemplo, en la cajuela del, del auto, o en la parte de atrás del auto. ¿Sí me explico? Claro, claro, sí, sí, sí. Otra cosa muy importante es de que no haya contacto, ah, físico a la hora de pagar. Por ejemplo, si están pagando, si están ordenando para llevar o para recoger la comida, que paguen en línea, ¿para qué? Para minimizar ese contacto. Si no se puede, pues, toma tus, tus precauciones, ¿no? O sea, higieniza, higieniza tus manos después de tocar el dinero, después de, este, estar cerca de alguien. Claro, claro, claro. Sí, porque ayer, ayer, por ejemplo, porque vimos pizza, ¿no? Y el, 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 el pibe vino con, con la comida, eh, pero sí muantos. Y yo, y yo bajé, yo bajé, y, para recoger la pizza con muantos. Pero acá, todavía la gente no, no están, no, 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 no quiero decir ignorante, pero no están, no están tomando las bebidas. No, hay que tomarlas muy, muy en serio. Sí, sí, sí. Y eso, la gente va a tomar más conciencia de eso cuando se ponga más seria la cosa. Porque aquí, claro, sucedió lo mismo. Y más con, con este, con la situación de que nuestro presidente no tomó en serio desde el principio las, las, este, de, ¿cómo, cómo se llama? Las, las, lo que le decía a la gente de que la pandemia venía y él decía en algún momento que, que era un... Subestimado. Ajá, subestimado, perdón. Que era una mentira desde, del partido opositorio. En fin, pero no nos metamos en, en política. No, la política, claro. Sí, 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 no es el caso por el momento. Entonces, eso es lo que sucedió. Pero, es una realidad, o sea, nosotros todos lo sabemos. Que él no lo tomó en cuenta, no lo tomó tan en serio. Y ahorita, pues, estamos en una situación que, que, pues, este, es ya ahora normal, pero, pues, pudo haberse aminorizado de alguna manera. No, claro, exactamente, sí. Pero, sí, la verdad que es grave, es grave. Sí, sí, sí. Sí, entonces, all right. Este, ¿qué, qué más te puedo contestar, brother? Eh, está viendo que los restaurantes, es una buena, es una buena idea de hacer, como de que los restaurantes vendan sus productos, sus ingredientes, todo para afrontar la, esta pérdida, o esta caída de sus ventas. ¿Como un supermercado, digamos? Sí, claro, especie de, y, pues, ¿no? O sea, de, por ejemplo, un restaurante israelí, ¿no? O sea, ellos podrían empezar a, a pensar, a vender sus productos, en frascos, por ejemplo, de humus, y, y, a sus clientes que, o tal, como hemos dicho, ¿cuál es la opción de, de, de comprar, eh, esos productos para, así, como, complementar esta caída? La verdad que sí, o sea, cualquier cosa que funcione, en estos momentos, hay que hacerlo. Sí, o sea, si tienes, si tú como restaurantero tienes, un, demasiado de un producto, o de un ingrediente, bueno, los ingredientes no creo que se vendan tanto, ¿verdad? Pero, digamos, lechuga, o pollo, o carne, o lo que sea, que tú creas que se va, que, que lo tienes que sacar más rápido, pero con conciencia, ¿sí? Tienes que sacarlo rápido, pero con conciencia, no le vayas a dar carne, eh, que está hecha, por echarse a perder dentro de, para mañana, digamos, ¿no? Ah, véndela, ¿sí? Véndela, o regálala, o lo que tú quieras. Muchos restaurantes, lo que están haciendo aquí, es de que cerraron, y todos, todos los, este, los perecederos que, que, este, que tenían, se los regalaron a los empleados. Pero, no estoy diciendo que los restaurantes chicos tengan que regalar su comida, si es que no tienen que hacerlo, si lo pueden hacer, adelante, estarías ayudando a la gente, pero si lo puedes vender, si hay manera de hacerlo, también adelante, ¿no? Claro, claro. Y está bien lo que muchos restaurantes ahora están, están, ¿qué? Ah, están fundiendo, ahora. Que están cerrando sus puertas, pues sí, varios restaurantes están cerrando sus puertas, pero también están ofreciendo, ah, para llevar, y órdenes para llevar, y para recoger. Sí, sí. Sí, o sea, lo mismo, lo mismo que está sucediendo, empieza a suceder allá, ya sucedió aquí, y son las medidas que, que se han estado implementando. ¿qué más podría hacer un restaurante en cuanto a reputation management? Pues básicamente eso, o sea, aminorar, volviendo a la pregunta original, ¿no? Sí, sí, sí. aminorar el, el, el daño. Con, oh, nunca hay que enojarse con un cliente, aunque el cliente sea de lo peor, ¿sí? Porque si tú, como restaurante, como compañía, empiezas a pelearte en línea con un cliente, y empiezas a decirle que, no, mi comida es buena, no sé qué, qué estás hablando, o no sabes nada, el que queda más mal, es el cliente, digo, el, este, el negocio, ¿sí? Porque eso nunca debería de suceder, ahí viene lo que es, es, servicio al, servicio al cliente, o el customer service. Sí, 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 totalmente. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien, bien. Ok. Entonces, hay mucho, pero bueno, aportaste un montón. No, porque estoy organizando mi, mi speech, ¿no? De 20 minutos va a tener que ser, así que, pero, hay muchas tácticas que, yo no había tomado en cuenta, por ejemplo, eso de, de que el caballero, haga Facebook Lives, que eso, eso me parece muy bueno. Exactamente. Muy, muy bueno. Voy a mandar unos Facebook Lives, que yo hice con un restaurantero de, con un restaurantero de pizzas, y es, y la gente está apoyando, o sea, si tú empiezas a hablar, bueno, si tú empiezas a hablar honestamente, y le dices lo que está pasando, y pides ayuda a la comunidad, la comunidad va a responderte, la verdad que sí, porque pues, eso es lo que somos, somos seres humanos, que en tiempos de necesidad, nos apoyamos los unos a los otros. Y este, como le dije a mi amigo, Esteban se llama, hay que, hay que este, promover el dos por uno, ¿por qué? Primero que nada, ayúdas a la gente, ¿sí? Con un dos por uno. Y segundo que nada, mantienes tus puertas abiertas, pero el dos por uno, ¿sí? No nada más te van a comprar pizza, te van a comprar refrescos, te van a comprar vino, te van a comprar alitas de pollo, buffalo wings, lo que tú quieras, o barbecue, lo que tú quieras. Entonces, te vas a recuperar en los, ah, add-ons, en lo que la gente compre, eh, extra en, en cada transacción. Claro, como upsellers, decir vos, upsellers, sí, productos agregados, claro, bueno, sí, bueno, compraste, compraste este producto, y bueno, sabiendo como, como, como ese hábito de, de consumo, de cliente, bueno, este cliente viene siempre, y le gusta esto, esto, bueno, yo tengo, o yo tengo, este producto, que podría complementar también, así que, claro, ofrecerle eso, ofrecerle ese producto. Así es. Eso viene, eso viene, claro, de educación, tiene que, ¿no? También, y para que, para que, para que sepan cómo, eh, como, por ejemplo, la otra conciencia, desde esto, de ofrecer, profesionales, también, al cliente, ¿no? A que, a, atendiendo. ¿Y cómo van a ser, cómo van a promover, los, los productos adicionales, igual que McDonald's? Cuando tú, me imagino que hay McDonald's en Buenos Aires, ¿correcto? Sí, sí, claro. Y esto es algo que todo mundo sabemos, cuando tú vas y compras una, una hamburguesa a McDonald's, o Burger King, o lo que tú quieras, ¿sí? Que, yo no he comido McDonald's, muchísimo tiempo, pero bueno. Ah, yo también, hace un montón. Este, lo que te preguntan, a la hora de ordenar, ¿te gustaría, a, a, las papas más grandes, por, cinco pesos más, o diez pesos más, o veinte pesos más? Es lo que utilizan allá en, en Buenos Aires, ¿verdad? Pesos. Sí, Sí, entonces, entonces, hacer preguntas, sugestivas, no estar vendiendo, deliberadamente, sino que, hey, te gustaría la ensalada, por un dólar más, o te gustaría agregar, eh, un refresco, digamos, por, un dólar más, o por, 15 pesos más, ¿sí? Algo pequeño, que haga que la gente, ordene algo extra. Y, y siempre estar preguntando, sugiriendo, ah, oh, hey, estas alitas de pollo, van muy bien, con nuestra ensalada, digamos, que tiene, ah, aderezo, ranch, ¿por qué no? Porque, usualmente, las alitas de pollo, se las, muchas personas, se las comen con ranch, ¿por qué no? Ah, exacto. va muy bien, te gustaría agregarla por, 35 pesos, digamos, no sé cuáles son los precios allá, ¿no? ¿Cuánto cuesta una ensalada, normal, digamos? Ah, no sé, 100 pesos. 100 pesos, ok, perfecto. 150 pesos. 150 pesos. Que es, digamos, cuánto son en dólares, como 5, 8 dólares. Claro, no sé cuánto está el dólar en este momento. Pero sí, hacer sugerencias siempre, todo el tiempo. No, 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 claro, sobre todo en este momento, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, todo eso, todo eso podría, podría hablar. Bien. Claro, el tema, para cerrar, ¿no? No te quiero robar más tiempo, ya sé que estás trabajando y, claro, eso de, voy a tener que ver como un demo, ¿no? De un demo de cómo funciona el chat, ¿no? O, por ejemplo, yo acabo hablando con Omar, y Omar me decía, pero, yo te puedo, yo te puedo enseñar, por ejemplo, cómo es, cómo diseñar una, cómo desarrollar, ¿no? Una, una base de datos. Y, por ejemplo, si un restaurante, ¿qué podría usar un restaurante? ¿Qué tan, qué tipo de CRM o de sistema de, un servicio de base de datos allá en Estados Unidos? Por ejemplo, yo sé que Wi-Fi marketing está, la está pegando mucho allá, y, pero también, Medichat, ¿no? Eso son, eso está, 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 está pegando mucho en Estados Unidos. claro. Claro, para empezar a desarrollar tu base de datos, ¿no? O sea, como, pero si acá, por ejemplo, Medichat está muy poco desarrollado todavía, no, o sea, muy poco, muy poco. Eso es lo que conoce. Deberías de hacerte un experto en Medichat, ¿por qué? Porque ahora, ahora, muy pocas personas, no les expliques de, de un robot de, de chat, no les expliques de nada, explícales, cuando tú quieras vender tus, tus productos y servicios, explícales del beneficio que ellos van a obtener de hacer una base de datos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso tú, por la parte de atrás, te vas a encargar de eso, porque es muy complejo para, para explicarle esto a los restauranteros. Los restauranteros saben cómo, cómo manejar un, un restaurante, saben cómo cocinar, saben cómo hablar a sus empleados, ¿sí? Pero no saben de la tecnología, la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, cuando tú les quieres explicar todo esto, todo lo que es ManyChat, lo que es un robot, lo que es, este, rules, en, todo eso, los vas a perder, y no te van a comprar. No, claro. Entonces, con tus clientes, por ejemplo, ¿qué, qué haces vos para, cómo haces vos para, 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 lo que es, los servicios. O sea, no vas, vas a hablar sobre lo técnico, vas a hablar sobre los servicios, que pueden brindar a ellos, ¿no? Exactamente. Que facilitar, facilitar, por ejemplo, o te permite construir un vaso de datos de tus clientes, o se va a hacer, al final, quieres, 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 puedes, 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 recargetear con ofertas y promociones y SMS, y todo eso, ¿no? Uh-huh. Mira, este, lo que yo, cómo voy y les, les explico, es, les explico acerca de, de Facebook, la necesidad de Facebook, de Instagram, de YouTube, y con eso, todo el mundo está familiarizado con esas plataformas, ¿no? Todo el mundo está ahí, este, lo importante, la importancia de tener una base de datos, ¿por qué? Porque con el tiempo, de aquí a seis meses, que tengas, seis, tres mil personas en tu base de datos, cada vez que tú mandas una oferta a esas personas dentro de la base de datos, más o menos el 10% va a responder, y si son tres mil personas, te estaría muy bien que trescientas personas extra vengan en un mes a tu restaurante, ¿no? Porque es más revenue, más ventas. Entonces, les empiezas a hablar acerca de, de ese tipo de cosas. Si gustas, alguna vez, podemos estar, este, puedes estar escuchando como nosotros hacemos las presentaciones, como yo hago, hago las presentaciones, y ya puedes modelar tu, tu estilo así, porque es una conversación de 30, 40 minutos. A lo último, ¿sí? O a la mitad de la presentación, les digo, ¿sabes qué? Ahora, ya te expliqué todo esto, ahora vas a ver una demostración, y les, y los empiezo, les, los hago que se metan a mi robot personal, en el cual, este, tienen la experiencia de lo que es el robot, que les está preguntando, les está contestando, mientras yo estoy ahí a un lado de ellos, ¿sí? Entonces, ya se dan cuenta de cómo, cómo que cristaliza la idea, y los hace entender de esa manera, cómo es que va a funcionar. Después de que ellos ven eso, dicen, ah, ok, perfecto. Entonces, ahí empiezas a decir, a preguntar, este, o a cerrar, básicamente, ¿sí? ¿Quieres hacerlo? ¿No lo quieres hacer? ¿Cuánto? ¿Qué te pareció? Etcétera, etcétera. Claro, claro, porque su, lo que va a ser, el costo, va al mismo beneficio. Exactamente. Están pensando los números todo el tiempo. Exactamente. Ellos están pensando en números, exactamente. Están pensando en números. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, pero sí, bien, 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 bien. Bueno, eso, 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 me he hablado un montón, me he ayudado un montón, me aportado un montón. Vamos a, voy a terminar de, de grabar esta conversación, ok?